Cumplimos con lo dispuesto por la señora Presidenta en su decreto número 200 de corriente año de designar al representante por el Ministerio de Defensa, al licenciado Alfredo Forti, como el representante de nuestro Ministerio en esta comisión tan importante que va a llevar adelante el estudio de la Comisión de Evaluación de Responsabilidades Políticos y Militares que se conoce con el nombre del informe Rattenberg. Le damos también la totalidad del apoyo personal y de todo nuestro equipo de trabajo. En particular vamos a contar con la colaboración de la Subsecretaria de Derechos Humanos la licenciada Estela Segado, que también, por cierto, ha trabajado en este proyecto. Vamos a requerir a las Fuerzas Armadas que nos faciliten personal superior jerarquizado para que colabore a nivel de asesor con la tarea del licenciado Forti, y en particular lo que significa desclasificar información militar. Gracias. 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 Gracias.